seguimos celebrando el amor y repartiendo amor cada día aquí las mujeres al borde en estrella 90 la 90.5 fm ahí estamos disfrutando el tema musical de karol g y romeo si volvemos así que ella ella tiene ya unos cuantos años que todo lo que saca está rompiendo está rompiendo y cada colaboración que saca eso es muy buena y esta fue la colaboración señores por la cual ella sacó las fotos se acuerdan la famosa foto que luego fue criticada ya estaba hablando que punta cana que no sé qué bueno esta es ya la canción junto a nuestro dominicano romeo santos y yo quiero saber cómo les fue ayer en san valentín yo no sé si es porque primero por dos cosas yo me dedico a en san valentín yo también vendí como en navidad yo les conté que tengo como mi emprendimiento navideño se volvió mi emprendimiento de san valentín también que yo sí yo vendí brownie ahora en san valentín unos brownie personalizado una cosa chulísima bellísimo y sabroso muchachos yo no yo me fajé y ya porque a mí me gustan los detalles soy detallista y me gusta como ser parte de los detalles de las personas y yo no sé si es por eso o porque también yo estoy en una relación que yo sentí ayer como que todo el mundo estaba en san valentín como que hay otros años que para mí san valentín como que paso más desapercibido también los tapones que habían entonces yo quiero saber qué tal después en san valentín mis mis amigas por ejemplo hicieron un junte todas las que están solteras hicieron un junte mi hermana también con su grupo de amigas yo sé con un grupo de amigos y yo creo que más que solamente compartir con tu pareja es compartir con seres queridos y decirles cuánto los quieres bueno pues mira yo también quiero que la gente nos llame y nos cuente mientras tanto yo tuve un san valentín muy diferente que me encantó y lo voy a compartir con ustedes mi taste de san valentín con alexia alexia mi hija de 16 me invitó para ir a ver titanic en el cine que ella nunca lo vio en el cine hicieron un especial de tres días donde transmitieron entre en 3d titanic en el cine y la fui a ver como por décima vez porque es una de mis películas favoritas pero verla en 3d con mi hija y escucharla llorando a mares literalmente como he llorado yo tantas veces pero fue una experiencia lindísima una vez más uno se frustra y llora sobre todo porque uno sabe que fue una tragedia que se pudo haber evitado de mil formas pero en fin un clásico del cine que sigue impactándonos quiero escuchar a la gente pero no sin antes comenzar contando algunos de los de las cositas que más nos sorprendieron en las redes sociales verdad por ejemplo el hecho de que pues se comprometieron y suenan las campanas para eurimatos y la materialista y se hizo viral y se hizo público en vivo prácticamente en pues la la famosa el famoso reality la casa de los famosos no sé si lo pudieron ver en las redes sociales yo lo pude ver lo vi hoy como el recuento de lo que pasó una escena muy romántica en vivo en el especial por motivo de san valentín es donde aparentemente ella no sólo estaba esperando y decía mi sueño es que el futuro lo quiero junto a ti con mi familia dijo de rodillas a los pies de la intérprete en la de la intérprete de las chapas que vibran estaba de más periódico gracias el manejador del alfa y de ella misma la respuesta de la materialista envuelta en un mar de lágrimas no se hizo esperar te amo te amo papi y si si acepto le dijo y ya ustedes saben que aquello se fue abajo con todos los integrantes de la casa y bueno la casa de los famosos pues se vistió de rojo y la apoyaron y ahí estaba todo el mundo emocionado llorando al borde yo quisiera saber 809-531-9050 vivió la experiencia de un perdón una reconciliación una pedida de matrimonio una puesta de anillo un día como ayer o un regalo especial hola hola buenas chicas love you por aquí hola mi amor como están bien paloma me alegra que te vaya bien tú eres yo digo que tú eres como una hormiguita pero una fajadora así es mira oye una cosa son cosas mías pero yo pensaba porque ella se refería a la materialista él como mi esposo yo pensaba que ellos estaban casados a mí me sorprendió ayer la noticia pero me alegra love you mucha gente a mí me pasó lo mismo que a ti pero en realidad ellos hablaban así porque estaban súper enamorados porque probablemente quizás se habían mudado juntos verdad no sé tal vez vivían juntos muy probable pero ya hablaban de eventualmente y era como ya sé mi esposa como la gente dice pero definitivamente con esa pedida de mano y esa reacción de ambos que la pude ver en despierta américa esta mañana muy genuina me di cuenta que verdaderamente esa gente está muy enamorada y qué bueno al borde hola buenas hola Dios bendiga cómo están amén gracias cariño bien sí yo quiero decirles que ya que mencionaron el perdón en este día el perdón es algo sobrenatural donde se rehace una relación entendido correcto muchas gracias amigo por recordarnos no es verdad él dijo algo que es real pero es verdad por eso yo lo decía porque así como es hermoso comprometerse verdad enamorarse dedicarse un detalle lindo un día como ayer y cualquier día es hermoso el amor también quizás una ocasión muy especial para una persona poder reconciliarse con otra es una buena excusa para poder hacerlo porque no también otra cosa linda que vi en las redes bueno para muchas no porque como siempre están los haters pero nosotros no somos haters y estamos los románticos fue que vimos que bueno jlo y ben affleck se tatuaron sus nombres y no sé si lo vieron con una flechita como de cupido ajá en como en el todo en como que es eso como la por la costilla ella fue como por las costillitas por las costillas muy linda me pareció y él no sé porque fue mostraron su piel muy varonil pero no pude identificar ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde fue que se la puso? al bordeola ay fue en un lugar inapropiado no, 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 no creo no creo pero no lo identifique si fue en la espalda o algo así 809-531-9050 ponme una musiquita como de bebé ay tenemos pero tenemos una llamada al bordeola Nacha querida oye palomilla ¿cómo te fue mi amor? ay a mí me fue muy bien porque ya no ha dicho yo tengo que hacerle mi cuento ahora cuando luego habla contigo le voy a hacer mi cuento de mi de misa valentín que yo creo que fue muy diferente y por ahí mismo tengo la recomendación como dice ay Dios óyeme yo estoy en esta memoria la chama ¿dónde está? que no la veo ahí no sabemos, no sabemos se ha perdido de todo yo de verdad me alegro de corazón de la materialista porque tú sabes que yo desde pequeña la conozco del barrio estaba todos los días por mi casa esta niña de que nació es hermosa ay sí y me alegro que por fin la siguiente cabeza y que esta unión quizás sea hasta que la muerte no se pare o hasta que se... ojalá Nachita al bordeola buenas chica ¿cómo estás? bien me gusta bueno yo sentí una vergüenza súper súper ajena con lo que pasó el chico de mi metro ayer no sé si ustedes quieran ay no ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dios yo me identifique como si muy puesta yo me quería morir pero también con él cuéntame ¿qué pasó? yo tenía una oportunidad y pudieron comenzar pero espérate que no sabemos ¿qué pasó? cuéntanos él en medio en un vagón del piso era su mejor amigo y en forma de un poema se le declaró ella le decía no es que tú eres mi amigo que yo no puedo hacer eso entonces empezaron a atacarla a los demás que estaban ahí que se tenían porque el que estaba la gente era niño óyeme algo óyeme no te escucho necesito que me vuelvas a llamar y me hagas esa historia por favor llámanos de nuevo que se escuche mejor pero parece que fue que un mejor amigo se le declaró en el metro a una mejor amiga y ella parece ay no y parece que no fue correspondido pero yo necesito que me llame alguien y me lo cuente bien al borde ve a ver si tú lo encuentras en el Instagram ¿qué pasó? cuéntame me dio mucha pena por el chico pero ella le dijo que no que lo quería como amigo simplemente ay Dios y lo con anillo y su rama con anillo y todo una cosa bien chula pero ella dijo que no pero es que espérate él pasó de ser mejor amigo a poner una a querer poner un anillo ay Dios mío pues rápido eso no lo asesoraron eso no se puede hacer público una tontería y por qué lo subieron y cómo usted se le declara a una persona que no le ha dado luz de qué es lo que hay pero quizá él se confundió quizá ella le dio una luz falsa no puedo decir que no le ha dado luz porque yo he presenciado amistades que en verdad entre ellos están confundidos porque tú puedes querer tanto a una persona que la otra persona lo puede interpretar lo puede interpretar como tú me quieres mucho para más que amigo pero realmente te quieren es mucho como amigo ay Dios mío lo que yo encuentro arriesgado es como tú pones un anillo antes de tener una relación exactamente un vínculo amoroso fuera de amistad hola cariño a ella le están acabando pero estuvo muy mal por él porque por presión ella no puede decirle que sí hoy ya le iba a decir que sí si tú no me gustas yo tenía siete años siendo amigos ay no ay señores eso no estuvo bien de su parte él debe hacer eso privado claro o sea eso es verdad eso es un buen consejo señores si tú crees que hay esperanza inténtalo pero no pases de ser el mejor amigo a poner un anillo al borde hola pobrecita es que primero se pide amor en ningún momento ella le decía no me gustas tú como amigo ¿por qué me haces eso? ay entonces no tú veías ahora estropeó la amistad ahora lo perdió todo al borde hola 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 yo creo que vamos a revisar las redes porque yo había visto una publicación de que eso era un show un experimento social ay que pique creo que fue diario libre lo voy a buscar lo voy a buscar amiga gracias por tu llamada gracias mi amor justamente estoy muy cansada de lo experimento que pique lo famoso experimento social mira por ahí mismo Isa dice en YouTube yo creo que eso fue un experimento social oh my god porque como va a ser que alguien se le declare con anillo y todo a alguien con quien no tienes un noviazgo en el metro no me gusta eso y como mujer no me parece romántico primero se pide amores claro en privado y ya no dimos por otro lado aparte del tatuaje de JLo y Ben Affleck que muchos han criticado y otros hemos dicho al borde hola 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 cariño ¿cómo están ustedes? muy bien ¿cómo la pasaste? muy bien gracias a Dios sabes que respecto a eso que me están haciendo eso es cierto a mí me lo confirmaron que era un experimento social gracias no se hable más del asunto hemos sido engañadas hemos todos sido engañadas ha sido una falacia continuando con las buenas noticias para luego pasar a las noticias pero pero antes que tú sigas tengo que contarte que ya lo sabíamos era un secreto a voces pero ya el artista Dani Ocean reveló su relación con la dominicana María del Mar Bonelli señores María del Mar mi querida amiga que estuvo por acá hace un tiempo durante la entrevista yo le pregunté ven acá y tú sigues con el chico y yo no quise decir el nombre el famosísimo y ella se quedó con quien y ella ah sí ellos tienen mucho de relación Dani Ocean con una dominicana hermosa yo me los encontré hace un tiempo y me pareció primero yo no sabía lo peor es señores que obviamente yo conozco su música lo admiro muchísimo pero cuando yo lo conocí tú sabes también uno mira ponlo para YouTube vamos a ponerlo en YouTube tú sabes que uno no siempre le pone cara a la gente y a ciertos famosos sobre todo cuando tú estás caminando en la calle y veo que ella anda con él eso fue 2019 2020 para los tiempos de pandemia y yo qué sé yo señores yo nunca pensé a mí ese es Dani mira y él trabaja en la música y yo lo vi y yo dije wow cuánto flow él es famosísimo y ahí estamos hablando y estamos compartiendo una cosa en la zona y señores fue como un mes después que yo me di cuenta que era Dani Ocean o sea nosotros tuvimos conversación y todo y yo ahí entendí porque él está ajá y que ese Dani es un placer súper simpático me pareció algo como muy genuino y me encanta verlo pues ya él lo hizo público pero ya estaba medio público porque ya ya está ella es la protagonista de su video Fuera del Mercado que amo esa canción ha sido su canción más escuchada de su último álbum para Volare también que ellos se fueron a Italia y ella también es la protagonista del video wow o sea ellos han de una forma u otra él nunca la ha escondido siempre ha estado al lado de él y esta vez obviamente como el 14 de febrero y subo una foto oficial con ella ya se ve como que yo es sola o la chica de mis videos con la que trabajo me parece súper romántico pues mira otra buena noticia ustedes saben que una pareja que tiene muchos muchos años de hecho su hija vino aquí el otro día que se lanzó ya como artista solista Marco Antonio Solís uno de los mejores artistas de todos los tiempos pues le pidió matrimonio y se casó oficialmente con quien es su mujer desde toda una vida pero nunca se habían casado entonces Marco Antonio Solís se casa o sea le pidió matrimonio ayer en San Valentín a su mujer otra buena noticia ahora sí ponme musiquita de bebecito que vamos a tener un bebé ya es oficial ya es oficial nadie y Marco Antonio a pocos días de su boda anunciaron lo que era un secreto a voces van a tener su bebecito el séptimo de él y la primera o el primero de ella y déjame decirte que yo no sé cómo ella escondió esa barriguita porque ya salió y está grande mi amor pero la boda fue como ayer y ella estaba flaca ella estaba flaca pero me han dicho que eso pasa a veces yo no sé pero mira ya la barriguita cómo se ve en la foto cuando la hacen pública ajá ajá así que y en la boda ya se veía igual como si estuviera en el mismo universo otro bebé que fue anunciado el cuarto hijo de Romeo Santos y se va a llamar Milano ay felicidad no relajes me vas a ver como espagueti Milano Milano también es no puede vivir acá no aquí no porque me lo voy a comer cada vez que ellos vean no que le hacen aquí bullying pero Milano es rico le pueden decir 999 casi llegando como así ajá este chiste está raro Milano es comida no pero él dice por el mil 999 o Milano porque son mil nada más mil ajá ay Dios ay Dios Dios mío pues sí continuando yo no sé ni por qué nos detuvimos a hablar con el cambio ajá qué más noticias tenemos para comenzar déjeme ser el cuento de ayer porque le quiero recomendar brevemente mi 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 San Valentín fue muy lindo me encanta que estoy aquí haciendo mi vida pública porque total yo no subí nada así es pero aquí estamos en confianza entonces en en radio yo sí le voy a decir yo tengo un San Valentín diferente porque primero tenía mucho trabajo entonces el pobre mi pobre novio dije a las 7 te busco yo puedo buscarme a las 8 y media porque en verdad tengo que trabajar y yo en el carro de camino al lugar con la computadora mandando unos trabajos y yo disculpa hay que hay que ser responsable fuimos a jugar a jugar boliche porque él ve una liga solísimo fuimos a jugar boliche es que para mí la peor idea es tú salir a un restaurante por el tema del costo normalmente los días yo trabajaba en un restaurante antes de dedicarme solo al arte y normalmente el servicio se entorpece mucho porque todo el mundo va simultáneamente se cobra muchísimo más se llena yo no lo encuentro tan romántico para mí y como siempre comemos en la casa porque me gusta cocinar fue como bueno vamos a la bolera fuimos con otras parejas de amistades a jugar boliche y la pasamos súper bien a sudar ahí comí como una picadera que me llenó muchísimo y luego decidí como me voy a comprar unas cosas y señores en el supermercado dije vamos a comprar algo como para picar en la casa y tú sabes de qué me entoje yo de qué señores yo vi una promoción de un macanchis y yo quise un macanchis macarrones con queso te lo juro por Dios 80 pesos hasta fue mi cena y yo no sé yo por alguna razón yo tengo como años esa es la comida favorita de mis niños eso fue lo que yo le dije que yo me recuerdo esa comida de niños cuando yo comía esa comida niña y yo dije wow que barata salgo yo pero era como nada ayer mi amor ayer y luego nos entregamos los regalos y nos pusimos a ver y ahí va la recomendación nos pusimos a ver una serie es un reality no sé si alguno de ustedes lo ha visto pueden llamarnos si lo has visto señores chublicio se llama physical 100 o physical 100 o físico 100 no sé cómo se llama en español está en Netflix es coreano hay un reality es como digamos que squid game pero de gente súper fuerte de fortaleza de crossfit de competencias de fuerza y eso donde tienen a 100 empiezan 100 y esos 100 van siendo poco a poco eliminados no lo matan pero son todos youtubers famosos fisiculturistas famosos ganadores campeones olímpicos de para allá de Asia o sea de Japón de Malasia de cosas y es súper súper entretenido al borde hola hola paloma atención no suelte a paloma porque sale económica yo tengo mis días además hicieron algo que realmente le gustaba eso es la alternativa eso está bien así Ingrid con relación a JLo y el tatuaje como que le ha cogido un poquito la hora a ella tú sabes ella como que quiere demostrarle al mundo como que esa relación está full es lo que yo entiendo mi opinión personal a mí yo no voy ni a dar la mía no pero espérate para entrar a otra cosa porque a mí me parece súper cool a ti te parece cool es que todo lo que haga JLo a Ingrid le encanta no lo que pasa es que ella es como mi antagonista se dice como que no es como tu otra yo no no porque ella antagónico no o sea lo opuesto a mí es casi igual de joven no ella y yo somos contemporáneas pero lo opuesto a ti en cuanto a exposición lo opuesto a mí es que ella hace todo lo que yo no me atrevo a hacer pero que me gustaría hacer pero que no lo hago ustedes vieron el video de Shakira hace como dos días señores tenemos que hablar de eso Shakira vamos a buscarla la canción de quién es esa canción porque eso no es de ella esa canción es de SDA búscame esa canción Sara ayúdame a Candia busca esa canción es una artista búscala no pero hay que ponerla para que lo guachifórico entienda en inglés si no Paloma no lo traduce S-E-A Kill Bill se llama la canción S-C-A eso está A vamos a escuchar Kill Bill como la película Kill Bill ajá K-I-L-L exacto Kill Bill Kill Bill entonces básicamente para que ella la busque ayúdame yo le voy a contar qué fue lo que pasó con Shakira la encontraste me parece que fue hace como dos días el lunes vamos a poner la cancioncita ella hizo un como un Tik Tok si como limpiando con un swap y unos tacones cantando esta canción mímicamente obviamente vamos a ver si es esa esa palabra vamos a escucharla un poquito vamos a escucharla un poquito ok el coro fue lo que ella está como haciendo la mímica hablando de Shakira hablando de Shakira verdad que se conectó entonces Shakira sube este video trapeando suapeando en su casa y la cancion dice I might kill my ex yo puede que mate a mi ex no es la mejor idea y su nueva novia va luego y como yo llegue aquí y después después de él va su nueva novia va su nueva novia la mata como yo llegue aquí realmente todavía lo amo pero prefiero estar en prisión que sola eso es lo que dice la canción lo que ella cantó entonces es literalmente esas son las líneas que estaba haciendo la mímica Shakira vamos a coger esta llamadita al borde y eso ha desatado una caterva de comentarios ya ustedes se imaginarán la controversia hola oye Ingrid Paloma cuando yo vi eso yo hasta le comenté a Shakira porque de verdad a mí me dio miedo y frío porque ella ella dice como que ella prefiere estar en el infierno y no verlo como lo feliz que eres con ella como que él la quiere a ella yo me asusté digo yo bueno está peligroso el asunto de verdad que sí básicamente sí ella básicamente dice prefiero estar presa que estar sola obviamente la canción no es de ella pero ella está haciendo al borde hola casualmente hola buenas ¿qué tal? al borde hola 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 cariño hola bendito amén eh con relación a los de Shakira eh uno no debe juzgar lamentablemente pero cuando una persona se separa de otra si está tan mal debe buscar ayuda ayuda yo pienso definitivamente pero yo también pienso que pueden ser varias teorías pienso también que ella esté aprovechando este momento y que yo eso ya ha sido como para llamar la atención y seguir en la ola porque si esto es verdad que ella lo siente así entonces definitivamente hay un problema pero yo no creo es que yo mira que yo la defendí en la última canción porque yo la defendí en la última yo dije pero ya y para seguir en la ola ella ya aprovechó el momento le sacó provecho y yo sentía que había salido bien aunque alguna persona la estaba acabando como que sale bien ya ahora llega al punto de que es un sonido que yo creo que no le favorece al borde ola no se ve no se ve bien óyeme yo considero que ella o está buscando sonido quiere seguir facturando pero como que yo también pienso Nacha como que ya verdad puede ser que ella lo quiera porque no yo no lo dudo pero quizás esté aprovechando de la situación porque considero que una mujer muy inteligente para ella no buscar ayuda también también es cierto es cierto yo creo que no sé lo que tú estabas diciendo Ingrid yo creo que como que montándose en la ola de continuar con la situación posiblemente es amiga del CA o sea del artista y como hola yo me gané el premio de las llamadas hoy pero déjenme hablar mira la canción la canción dice inclusive que ella ha ido a terapeuta y que ella no lo ha superado y entonces mira Ingrid lo que pasa aterrizándola a nosotros a las mujeres reales aplatanándola por ejemplo yo viví una situación parecida y yo nunca tuve esas intenciones pero yo quería morirme entonces a mí como que yo creo como que hay algo de real a menos que no sea que ella va a hacer una colaboración con Sasha pero está muy fuerte literalmente tú la traduces está muy fuerte realmente si tú tienes razón el que la traduce literalmente es preocupante a menos como tú dices lovio que la única teoría que haría sentido entre comillas que ven una colaboración y entonces igual se está montando en la ola de una manera u otra no pero ahí justifica más el subir esto porque si no viene algo junto con esta artista yo sentí que es un sonido que al final ya le está restando al borde hola hola oye Ingrid con mucho dependiente que hay personas mucha gente que hacen las cosas como fuera de corrección o un poco incorrecta porque para hacer canciones y para hacer cosas que impacten la gente no se puede ignorar no se puede ignorar a Dios definitivamente no y él habla también de la letra de la canción que mucha gente estaba criticando la letra de la canción pero hay que darle algo Shakira no escribió esa canción exacto y la gente comentaba también en los comentarios aunque no apoyo que Shakira esté aquí como dando asco realmente ella no escribió esa canción o sea peleenle de la letra de la canción al artista original esa canción salió en el 2022 y fue todo un hit bueno de todas maneras vamos a seguir observando a la Shakira yo siempre soy Team Shakira pero quiero ver cuando ella va a pasar la página ya a mí yo me la he gozado todo le he aplaudido todo entiendo que puede ser que venga una colaboración o que se esté riendo de ella misma y nosotros hablando de ella igual vamos a ver qué pasa si necesita terapia igual vamos a ver qué pasa vámonos a una pausita y entonces volvemos con las noticias serias hay muchas hay mamá